Este es el sitio. Debo conseguir fotos de los cabecillas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Joder mío! ¡Ven en un puto cajado! ¡Joder! ¡Joder mío! ¡Voy directo a por ti! ¡Joder! ¡Aquí no vas a bajar nada, piñe! ¡Mierda! ¿Dónde hay cobertura? ¡Hey! ¡Joder mío! ¡Vamos! 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 ¡No ha desaparecido! ¡Pero joder! ¡Oh Dios mío! ¡Espera nada más! ¡Vamos! ¡Voy directo a por ti! ¡Arriba! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Voy directo a por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!